La desigualdad es para una colectividad lo que el cáncer es para un individuo. Tenemos que hacer que buena parte de la palanca del desarrollo nacional gire alrededor de la educación, de la mejoría en su calidad. No es lo mismo en México ser indígena, ser mujer o ser niño que no serlo. Los jóvenes no son el futuro, los jóvenes son el presente también. El miércoles 10 de junio de este 2009, el jurado del premio Príncipe de Asturias que se otorga cada año en España, anunció que la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra UNAM, se había hecho merecedora de tan grande distinción en el área de comunicación y humanidades. Un hecho que nos llena de orgullo, ya que coincide justamente con el inicio de las celebraciones de los 100 años de esta institución que ha sido pilar del desarrollo de México y que se cumplen el próximo 2010. El viernes de esta misma semana en la ciudad de Oviedo, en España, el rector de nuestra UNAM, el doctor José Narro Robles, habrá de recibir el premio de manos precisamente del Príncipe Felipe de Borbón, heredero de la Corona Española y Príncipe de Asturias. Y a propósito de ello, hoy en Reporte 13, les presento una conversación que sostuve con el doctor Narro sobre el momento actual que vive México. El premio Príncipe de Asturias fue creado en 1981 por la fundación que lleva el mismo nombre y que es presidida por el Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, de España. El objetivo principal de la fundación es el de contribuir a la exaltación y promoción de cuantos valores científicos, culturales y humanísticos son patrimonio universal. Con tal motivo, fueron instituidas ocho categorías para su premiación, que son Artes, Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades, Cooperación Internacional, Investigación Científica y Técnica, Letras, Deportes y Concordia. Algunos de los mexicanos o instituciones nacionales que han recibido esta distinción son Juan Rulfo, Carlos Fuentes, la revista Vuelta, el investigador de nuestra UNAM Francisco Bolívar Zapata, el Fondo de Cultura Económica y el Colegio de México, entre otros. Es importante señalar que en el año 2004, la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, destacó la excepcional aportación del Premio Príncipe de Asturias al Patrimonio Cultural de la Humanidad. Durante la ceremonia en la que se dieron a conocer a los ganadores de este año, el jurado dijo textualmente al referirse a nuestra UNAM, que a lo largo de los 100 años de su existencia, la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido modelo académico y formativo para muchas generaciones de estudiantes de diversos países y ha nutrido el ámbito iberoamericano de valiosísimos intelectuales y científicos. La Universidad Nacional Autónoma de México, que acogió con generosidad a ilustres personalidades del exilio español y de la posguerra, ha impulsado poderosas corrientes de pensamiento humanístico, liberal y democrático en América, y ha extendido su decisivo influjo, creando una extraordinaria variedad de instituciones que amplían el mundo académico y lo entroncan en la sociedad a la que sirven. Así se expresó el presidente del jurado, Ricardo Cenabre Semper. El viernes de esta semana, el premio Príncipe de Asturias, el cual consta de un diploma, una escultura del artista Joan Miró y 50.000 euros, será entregado como todos los años en el Teatro Campo Amor, en Oviedo, por el propio Felipe de Borbón, heredero de la corona española y príncipe de Asturias. Con el rector José Narro Robles, quien habrá de recibir a nombre de nuestra UNAM y de nuestro país esta nueva y enorme distinción, conversé en días recientes sobre la situación actual que vive México y muy particularmente sobre los grandes desafíos y pendientes de nuestra nación. Esto fue algo de lo que me dijo. Señor rector, ¿qué es la desigualdad en el fondo y cómo se refleja el día a día en un país como México? ¿Cómo se manifiesta? Yo diría que la desigualdad es, y lo pongo primero metafóricamente, una de las más graves enfermedades, enfermedades, sociales. La desigualdad es para una colectividad lo que el cáncer es para un individuo. Es una grave, gravísima expresión de las condiciones en las que se mueve una sociedad. Y en el caso de nuestro país es extraordinariamente dolorosa y en la región, en América Latina, la región más desigual del planeta, uno de los grandes pendientes, una de las grandes deudas. Ni América Latina ni México son la región o el país más pobre del planeta. Pero sí somos ejemplo de la región más desigual, la que tiene mayor desigualdad, mayores contrastes, mayores brechas y México uno de los países típicos o representativos de esto. Ahora bien, rector, ¿cuáles son los orígenes de la desigualdad en México? Sus causas son históricas, culturales, sociales, económicas. ¿Es algo a lo que nos debemos resignar a ser tan desiguales? No, no podemos resignarlo, no podemos de ninguna manera cruzar los brazos frente a esto. Son múltiples los orígenes de la desigualdad. Hay razones históricas, sí, porque tenemos una desigualdad histórica. Ahí están nuestros indígenas, con cientos de años, padeciendo pobreza, ignorancia, enfermedad, desempleo, bajo ingreso, pobres condiciones sanitarias y falta de expectativas hacia adelante. Marginación, rechazo. Ahí está. Podemos hacer como que no, como que no nos damos cuenta, como que eso ya no existe, como que eso ya pasó. No es cierto. Ahí está. Una deuda histórica. Tiene raíces económicas, por supuesto, porque el modelo económico que venimos desarrollando en las últimas décadas en especial en nuestro país, y ya son cinco o seis lustros por lo menos de ese modelo, lo que hace es profundizar la desigualdad, acrecentar la concentración de la riqueza por un lado y extender la profundidad de la pobreza por el otro. Porque al final la desigualdad, la desigualdad es eso, una mezcla de la concentración de la riqueza y de la extensión de la pobreza. Y tiene razones de orden social, de orden educacional, de múltiples otras facetas también, pero no es algo, eso sí, a lo que debamos resignarnos como algo inamovible. Muchos otros países en el mundo han logrado avanzar en su desarrollo económico y al mismo tiempo abatiendo la desigualdad. Ese tiene que ser nuestro propósito. Ahora bien, ¿la desigualdad económica es nada más económica o qué tipo de manifestaciones tiene? La desigualdad, Ricardo, en la experiencia de lo que yo he visto, de lo que yo he leído, o de lo que yo he estudiado, de lo que yo he reflexionado y escrito, tiene que ver con múltiples expresiones. No hay nada más una desigualdad económica, como no hay nada más una desigualdad cultural.